Pregunta, ¿la salud debería ser un negocio? ¿Está bien que las clínicas y EPS piensen en las ganancias? A uno le dan ganas de saltar a responder, pues no, es la vida de la gente, todos tenemos derecho a ser atendidos. Pero quizás esa pregunta es un poco simplista, entre otras cosas porque Colombia ha mejorado muchísimo en su cobertura de salud gracias a una alianza entre el sector público y el privado. El tema es que desde que el gobierno presentó la reforma a la salud en el Congreso colombiano, se avivó una discusión llena de exageraciones. Se dice que las EPS son simples intermediarias que cobran un peaje por girar cheques, que los dueños se enriquecen a costa de la salud de las personas, y a veces se habla del sistema como si fuera tan malo que solo una transformación radical lo podría salvar. Pero la cosa no es así de simple. Entonces, en este video vamos a tratar de entender el sistema de salud y los cambios que propone la reforma, pero vamos a hacer esa exploración desde la perspectiva económica. La razón para elegir este enfoque es que, nos guste o no, la plata es la sangre del sistema, es lo que mantiene vivo al paciente. Si no la tenemos en cuenta, por nobles que sean las ideas o las intenciones, bien podemos terminar con un servicio de salud más caro y que atiende a menos personas. Esto que van a ver es un video de Magic Markers financiado por ASEMI, una gremiación que representa a la CPS. ¿Claros en eso? Bueno, empecemos. Nuestro sistema de salud está construido sobre un principio fundamental, y es que el acceso a atención médica y medicamentos de calidad no debería depender de lo que uno pueda pagar. Consideren que el costo promedio por atender un infarto es de 33 millones de pesos, un cáncer de mama puede costar 200 millones en estadios más avanzados, o tratar una diabetes complicada supera los 30 millones anuales. Si cada paciente tuviera que asumir estos costos, pues muchos moriríamos desamparados. ¿Cómo superamos esta barrera? ¿Cómo logramos que la salud sea, en efecto, un derecho? Básicamente con un modelo de aseguramiento. Todos pagamos una mensualidad, incluso si no vamos al médico, y así reunimos dinero para atender a las personas que están enfermas o sufrieron un accidente. Aunque claro, no todos pagamos lo mismo. Hace 30 años, con la ley 100, se dividió a los colombianos en dos grupos. Los que tienen trabajo formal, que están en el régimen contributivo, y los demás que están en el régimen subsidiado. Los primeros pagan una mensualidad proporcional a lo que ganan, y los segundos hacen pagos esporádicos y casi simbólicos. Pero el punto es que ambos grupos pueden acceder a los mismos servicios de salud. Por muchas razones, esos aportes no son suficientes, ni de lejos. De modo que el Estado completa lo que falta con plata que viene de impuestos. El resultado de todo esto es una bolsa gigantesca. ¡80 billones es el presupuesto de 2023! Esa es la plata que gastamos para garantizar la salud de los colombianos. Pero cuando decimos garantizar, es conveniente parar un momento a preguntar ¿cómo? ¿Cómo se garantiza la atención para 50 millones de personas? Consideren que lo que está en juego es tener un ejército de profesionales disponible en zonas rurales y urbanas, listo para tramitar citas, atender pacientes, hacer cirugías y además equipados con los medicamentos y la tecnología necesarios. ¿Cómo se distribuyen esos 80 billones de pesos? Para lograr que todos los colombianos estén asegurados, con la ley 100 de 1993 se crearon las EPS. Y ojo, al decir EPS no estamos hablando ni de hospitales, ni de clínicas, ni de enfermeros, ni de ninguna de las personas que de hecho ofrecen la atención médica. Esas son las IPS. Las EPS, en cambio, son las que articulan la parte económica y administrativa del sistema. Ellas son responsables de pagar por la atención médica que tú recibes y además se encargan de auditar y gestionar el servicio. ¿Quién lo presta? ¿Con qué calidad? ¿A quién es? ¿Dónde? ¿Cómo y cuánto cuesta? Otra forma de decirlo es que las EPS son las responsables de que el sistema funcione con la plata disponible. Específicamente, el mecanismo es así. El Estado les paga a las EPS una cifra fija por cada afiliado que tengan. En promedio estamos hablando de 100 mil pesos mensuales por afiliado para cada EPS. Así, cada una tiene un presupuesto definido y su éxito está en negociar con las EPS y vigilar lo que cobran para que el dinero les rinda y para que los usuarios no tengan quejas. Eso se llama aseguramiento en salud y es la parte que rara vez consideramos en estas discusiones. Uno entiende que las EPS ofrecen el servicio y que el Estado lo paga. Incluso se entiende que hay entidades reguladoras como el Ministerio de Salud y otras que fiscalizan como la Superintendencia de Salud. Pero lo que no es tan obvio es que también hay organizaciones que asumen el riesgo económico de asegurar a los pacientes. Esas organizaciones, las EPS, existen porque vivimos en un mundo con recursos limitados y siempre nos toca preguntarnos cuál es la mejor forma de salvar vidas con los recursos que tenemos. Con todo esto en mente, la idea de la ley 100 era que las EPS se volvieran expertas justamente en esa gestión, que supieran decidir cuántos doctores deberían contratar en esta o aquella región. O, por ejemplo, que supieran identificar los casos en donde tiene más sentido traer un paciente en helicóptero porque sería demasiado costoso llevar el hospital hasta allá. Y si se fijan, esa gestión eficiente de los recursos implica encontrar un equilibrio muy particular. Por un lado, como las EPS están obligadas a pagar por los gastos de todos sus afiliados, prefieren que esos pacientes tengan muchos exámenes y seguimiento, que la medicina sea ante todo preventiva porque saben que es bastante más caro atender a un paciente con un infarto que a un paciente con colesterol alto. Pero, por el otro lado, no quieren que alguien reciba un examen innecesario ni que se quede más días en la clínica si ya se recuperó. O sea, también les toca hacer las malas del paseo, las que ponen límites. En últimas, el sistema de salud se trata de distribución de recursos, pero también de incentivos para que esa distribución se haga de forma económica. Las EPS tienen que hacer bien su trabajo, no solo porque es lo correcto y porque la salud de las personas depende de ello, sino también porque están exponiendo su propio pellejo. Si hacen mal esa gestión, pierden plata, pierden afiliados, reciben tutelas, demandas, les caen encima los organismos de control y hasta se pueden quebrar. Entonces, ¿cuál es el balance de los últimos 30 años de operaciones de las EPS? Mejor de lo que se imaginan. Si bien es fácil encontrar a conocidos con historias feas de su EPS, en las encuestas de satisfacción resulta que los usuarios en su mayoría están contentos y además en un 80% recomendarían su EPS a un familiar o a un amigo. De hecho, aunque suene mucho lo de las tutelas, lo cierto es que las EPS reciben una por cada 5.000 atenciones a pacientes en un sistema que presta 2,5 millones de atenciones al día. Como país, logramos asegurar la cobertura del 99% de los colombianos y la OCDE, que es como el club de las naciones más play, reconoce nuestro sistema de salud como uno de los mejores dentro de los países miembro. Para dar un dato interesante, en buena parte del mundo se puede medir cuánta plata se gasta la gente de su propio bolsillo por fuera del sistema de salud. Por ejemplo, porque quieren acceso a médicos particulares o saltarse tiempo de espera. Piensen en los que tienen medicina prepagada, los que van a un odontólogo particular o a un psicólogo, ese tipo de casos. Entonces, ¿en cuál de estos países los usuarios se gastan menos plata por fuera del sistema? ¿Listos para la respuesta? En Colombia. Aquí la gente se gasta en promedio tan solo un 15% de plata adicional sacada de su propio bolsillo cuando quiere servicios también adicionales. Y eso es menos dinero del que se gastan los ciudadanos de estos países por fuera de sus propios sistemas de salud. De hecho, si miramos solo la región, el promedio en países vecinos es 38% de gasto en servicios adicionales. Por supuesto, no podemos negar que el sistema de salud colombiano tiene muchas dificultades, como la falta de especialistas, las autorizaciones demoradas y las diferencias en la calidad de servicio entre los puntos rurales y los centros urbanos. Miles de personas han vivido estos problemas de primera mano. Pero también es cierto que, comparado con lo que teníamos hace 30 años, hemos mejorado siglos. Colombia, honestamente, puede decir que las personas de menos recursos reciben tratamientos de forma constante, incluso para enfermedades complejas. Y esa mejora ha sido un largo proceso de aprendizaje. El plan original de la ley ciencia ha modificado varias veces y es gracias a una alianza público-privada que hemos logrado ese nivel de cobertura. La pregunta que queda entonces es si al centralizar todo el sistema en manos del Estado, la reforma en trámite realmente está teniendo en cuenta los aciertos del sistema actual para no echarlos por la borda y si esa transformación realmente atiende los problemas que tenemos. Ahora sí, pasemos a la reforma. La propuesta que pasó el gobierno nacional equivale poco más o menos a resetear el sistema. Por un momento se habló de eliminar por completo las EPS y luego, cuando la gente se puso brava, la conversación se movió a cambiar sus funciones. Pero eso igual implica despojarlas de su razón de existir. Con el nuevo modelo no hay aseguramiento en salud, sino que el Estado se encarga de pagar las cuentas de los 50 millones de colombianos, cueste lo que cueste. La idea principal es crear un centro de salud por cada 20.000 habitantes para atención primaria, reservar las clínicas especializadas para atender casos de media y alta complejidad y tener médicos domiciliarios que hagan medicina preventiva. ¿Y eso sería mejor? ¿Sería peor? Para muchos es una propuesta perfectamente razonable, pero habiendo hecho un recorrido por la parte económica del sistema actual, podemos ver las señales de que esta propuesta sería mucho más costosa y no necesariamente servirá para aumentar la cobertura o mejorar la calidad del servicio. ¿Por qué? Hablemos primero las tres propuestas que mencionamos y luego pasamos a asuntos más generales. Para empezar, crear un centro de salud por cada 20.000 habitantes no es una forma eficiente de atender pacientes. Si hablamos solo a los costos de infraestructura, es asustador imaginar cuánta plata toca gastar para tener 3.000 centros de salud en todo el país. Según el gobierno nacional, muchos no tienen que ser construidos de cero, sino que se pueden adaptar a lugares que ya existen, pero incluso si suponemos que ya existen más de 1.000 o 1.500 puntos de salud disponibles, adaptar cada uno de esos lugares es una tarea supremamente compleja, ni hablar de construir los otros 1.500 que harían falta. Además, la línea de tiempo es totalmente irreal. Se supone que deberían estar listos en menos de dos años. ¿Cuántas obras públicas han visto listas, así de rápido, sin retraso, sin sobrecostos, sin noticias de corrupción? Pero bueno, supongamos que por arte de magia los centros ya están terminados, equipados y listos para funcionar. En ese caso, sigue siendo ineficiente tener toda esa infraestructura porque uno de los problemas más grandes del sistema es que no tenemos personal de salud para dar abasto. Para que se hagan una idea, solo Bogotá y Risaralda tienen suficientes profesionales de enfermería por habitante para cumplir con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. La escasez de personal no se resuelve con más edificios. Irónicamente, puede que la cobertura en salud resulte más reducida con toda esta inversión porque es un modelo muy rígido en donde cada centro de salud tiene que operar con cierto número de profesionales, máquinas y medicamentos independientemente de que otros pacientes en otros lugares los necesiten más. O sea, no se pueden mover las fichas del tablero a pesar de que es obvio que algunos lugares necesitan más recursos que otros por las poblaciones que atienden. En cuanto a la atención para casos de media y alta complejidad, aquí nos topamos con dos grandes problemas. El primero está en la logística de las remisiones. Actualmente, las EPS hacen convenios con muchas clínicas y pueden encontrar con mayor facilidad una camilla disponible, incluso si tienen que mover a un paciente a un lugar relativamente lejano. En el nuevo modelo, los centros de salud de atención primaria son los responsables por encontrar una clínica especializada que reciba al paciente que ellos no pudieron atender. Y si las clínicas cercanas están llenas, hay un riesgo muy real de que no sepan cómo encontrar un destino final para el paciente. Y el segundo problema es que cuando el paciente sí llega a estas clínicas, no hay nadie que controle los gastos en procedimientos complejos. Con el sistema actual, las EPS tienen que autorizar los procedimientos. Con el nuevo sistema, las EPS harían los tratamientos a discreción y luego le pasarían la factura al Estado. Y claro, desde la perspectiva de un solo paciente, parece maravilloso saltarse la autorización para recibir muchos tratamientos y exámenes. Pero esta idea es peligrosa porque genera un incentivo para consumir rápidamente todo el presupuesto en salud. ¿Es parecido a lo que pasa cuando alguien invita a comer con una tarjeta de crédito de la empresa? De repente pedir entrada, vino y postre no parece tan mala idea. O piensen en el tamaño del plato que ustedes mismos se sirven cuando están en un bufé. Aunque cada cual actúe de buena fe, el solo hecho de que no hay un contrapeso, alguien tratando de auditar los gastos, marca una tendencia. Y el resultado es una especie de carrera en la que todos compiten para llevarse la parte más grande del presupuesto de salud antes de que se acabe. Para ser claros, aquí no estamos hablando del carácter moral de las personas, sino de los problemas que experimenta un sistema cuando no hay contrapesos. Finalmente, la tercera propuesta de la reforma, al menos la que nos cabe en este video, es mandar médicos directamente a las casas y promover la medicina preventiva. Y aquí, de nuevo, nos encontramos con el problema de los recursos limitados. Es bueno apostarle a los tratamientos tempranos que son menos costosos y dolorosos que las complicaciones que vienen después. Y en efecto, ya existen programas de médicos domiciliarios porque hay contextos en donde tiene sentido hacerlo así. Pero, convertir esta idea en uno de los pilares del sistema no es lógico porque, de nuevo, uno de los principales problemas es que no tenemos tantos profesionales como quisiéramos. Y esa escasez solo empeora si el médico que antes atendía a 20 o 24 pacientes al día en su consultorio pasa luego a atender, digamos, 6 u 8 pacientes por estar moviéndose de casa en casa. Ahora, hablando ya en términos generales, hay preocupaciones grandes que tienen que ver con la forma en la que quedaría estructurado el sistema. Por ejemplo, preocupa bastante pensar que los pagos por todos los tratamientos no van a llegar a tiempo. O sea, hay un riesgo de que el sistema simplemente no vaya a ser capaz de mantener financiadas a las IPS, no porque la plata no exista, sino porque el reto burocrático será demasiado grande. ¿Y de dónde sacamos esa preocupación? Si la reforma pasa, la ADRES, la entidad que les paga a las IPS, tendría que pagarle directamente a las IPS por cada uno de los servicios que ellas llevan a cabo. A primera vista, alguien diría que quitar a las IPS del medio es quitar la intermediación, que todo es más directo. Pero realmente lo que estamos haciendo es eliminar la gestión del gasto y combinar muchos problemas pequeños hasta tener un problema gigante. La ADRES va a tener que gastarse 80 billones de pesos, no en grandes giros para cada IPS, sino en millones de microtransacciones para pagar por exámenes de sangre, yesos, radiografías y cualquier cantidad de procedimientos. Y no es necesario especular que la ADRES se va a embolatar con todos estos pagos porque la realidad es que hoy en día ya están atrasados un año entero con los pagos asociados al SOAT. O sea, una versión diminuta de la responsabilidad que tendrían a futuro ya es más trabajo del que son capaces de realizar. ¿Qué va a pasar cuando toda la salud dependa de sus pagos? Y no dejemos afuera del video el tema más espinoso de todos, la corrupción, que promete ser bastante peor si pasa la reforma. ¿Por qué? Uno de los típicos problemas al momento de vigilar los gastos públicos es que si bien el Estado tiene muchos funcionarios que se encargan de auditar cada firma, cada factura, cada contrato, cada recibo, siempre es más fácil esconder la corrupción dentro de una montaña de papeles que encontrar la evidencia de que lo que debería costar 10 pesos costó 50. Lo que hizo la ley 100 para mitigar este problema fue un modelo más sencillo de control y vigilancia. Es mucho más fácil detectar la corrupción cuando sabemos cuánta plata se gasta el sistema por paciente, especialmente si las empresas que autorizan los pagos están arriesgando su propio pellejo. Con el modelo de la reforma se perdería ese mecanismo. Por supuesto, sería demasiado grosero negar que Colombia ha vivido horribles casos de corrupción en algunas EPS, como también en hospitales, secretarías de salud, gobernaciones y alcaldías. Este mecanismo de vigilancia no está tan blindado como para que la corrupción no sea un problema enorme. Pero, para ser claros, lo que estamos diciendo es que la corrupción amenaza con ser un problema todavía más grave en un modelo en el que nadie se quiebra si la plata desaparece. Y bueno, hay muchos más detalles que merecen consideración, pero toca terminar en algún lugar. Entonces volvamos a la pregunta inicial. El punto no es que la salud debería o no ser un negocio, sino que en un mundo con recursos limitados nos toca preguntarnos de dónde sale el dinero, en qué se usa, cómo evitamos que se lo roben y cuánto deberíamos gastar por paciente. Si el presupuesto en salud se agota como resultado de las propuestas que están en la reforma, una de dos cosas va a pasar. O nos toca aprobar un presupuesto mucho más grande o vamos a ver un dramático deterioro en la calidad del servicio que tenemos. Y ninguno de esos escenarios es algo que nos conviene como país. Nos guste o no, la única forma de procurar la salud para 50 millones de personas es siendo inteligentes con la plata que tenemos.